Torrencial Aguacero cayó en la mañana de este viernes sobre Barranca Bermeja y afectó drásticamente de nuevo a sectores que últimamente se han visto damnificados por las lluvias. En esta calle del barrio Ramaral, por el mal estado de la vía, el agua arrastra la tierra y afecta a habitantes ubicados al final de esta carretera. La situación que tenemos con esta vía acá en el barrio Ramaral, como ustedes pueden ver, en este momento se encuentra lloviendo y pues lo que peleamos es como el agua cuando llueve se arrastra a toda esa tierra directamente desde arriba hasta acá, hasta este manjol. Sigue siendo el sector de Cabipetrol un punto de inundación en sus vías cada vez que llueve. Quien por allí transite en medio de una intensa lluvia, inevitablemente pasa un mal momento, no importa si es motocicleta o cualquier otro tipo de vehículo. Aquí los vecinos tienen que gritarles a los vehículos, tienen que gritarles a los vehículos para que no queden atascados. Esto deja de decir que aquí son muy buenas. Lo mismo pasa en la Comuna 7. Habitantes de Prados de Argelia, Ciudad del Sol y Altos de Argelia quedan casi incomunicados por el estado en el que queda la vía. Atravesarla es casi imposible ante el nivel del agua. Entrada Ciudad del Sol, entrada Prados de Argelia, entrada Terraza del Puerto. Estudiantes de la Escuela Eduardo Santos, EDJ del Colegio Camilo Torres, en el barrio El Danubio, cuando llueve no pueden tener clases, pues el establecimiento educativo sufre estas condiciones, sin hablar del mal olor que queda cuando el agua desciende. Y sigue la preocupación en el sector del muelle por las inundaciones que se generan por las lluvias intensas en la ciudad, que ahora afectan a este sector de la Comuna 1. ¿Y qué tal la angustia de esta mujer desde el barrio La Unión, quien mientras llueve ve cómo la peña se va deslizando, poniendo en riesgo su integridad y la de sus vecinos? Un llamado que hacen los habitantes de Barranca Bermeja desde diferentes puntos a organismos de socorro y a entes competentes para intervenir en las situaciones que generan preocupación en los habitantes de diferentes barrios y comunas cada vez que llueve.